¡Hola, chicos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Se fue! ¡Toma la pelota! ¡Tómala! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Está cerrada! ¡Necesitamos una llave! ¡Vamos! 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 ¡Arjala! ¡Aaaah! ¡Arjala! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¡Arjala! 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 ¡Nuestra pelota! ¡Nuestra pelota! ¡Ahí! ¡Mira! ¡La obtendremos por el garaje! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No nos vio! ¡No nos vio! ¡Yúdame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Papá! ¿Podemos ser amigos de él? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos a darle estos dulces! ¡Seamos amigos! ¡Está bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!